Gracias. 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 Hay tboe, un muchach y en la ayuda, los cortamos, susflejnese, más guicubre, más guicubre, más guicubre. ¡Apile! ¡Papile! ¡Apile! 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 ¡Ahí en piso! ¡Apile! 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 All jesos, los luchanos y los ciudadanos de nuestra ciudad, nos guía, hoy nos vamos a la suerte de la ciudad de nuestra lucha, la suerte de la ciudad de la ciudad de la ciudad, la política de la ciudad de la ciudad de la ciudad, la que se pasó en la mayoría de la ciudad de la ciudad de la ciudad, de la historia y de la historia. ¡Gracias profesores! ¡Gracias profesores! ¡Gracias a fac 잘�as a la comunidad! ¡Soy filho sin tierra! ¡Soy te agradecemos a ti que no hay tan. ¡As oficiel que se el acuerces a su Украї! ¡Ah, porque nuestra persig�a es un rojo, ¡A la ley que debemos nuida! ¡Aún con employees con aquella familia por el pierdoado de la herencia de la herencia de la herencia. no sé si ocurra la silla de la escuela y se desarrolló en la mejor artista de la escuela de la escuela de la escuela porque ella es la madre la primera aprendiz la enseñanza de la escuela y tenemos espiritual que nuestros mayestrinos les portales en este gran creación de la escuela El rey de la Iglesia de la Iglesia. Esto es el cuadro y estas las mismas, que son 7000 años atrás, que son cedos, abieres. Y estos signos, los que quieren usar la justicia, los que quieren utilizar los recursos. Pero si estos signos usan los que no funcionan, no se funcionan. Si están los que no lo funcionan, no se funcionan. Así que algunos no les conseguimos usar. Pero la historia sabe que estos momentos. Aquí es la Rúcia. Aquí hay un signo de la lengua. Cuando no se llegaba a la cristianía, pero por encima tenemos potablemente colones con Cristo. Aquí hay un signo de la cristianía y se se juntó. Y estos signos, los abieros, trabajan hasta hoy día, junto con uno de uno, y consiguiendo uno de uno de uno, y consiguiendo uno de uno de uno. Aquí hay muy buena historia de la historia de la historia de la Cosaquina. Cuando nuestros cazos vinieron a la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara, molestos no necesitaba en la Cámara, a la Cámara de la Cámara, y con otro equipo. Y llegando a la Cámara de la Cámara. Tenemos aquí la Cámara de Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Aquí desenfes, escravos, svuquitos, svuquitos de la Cámara, svuquitos de la Cámara, como de la Thréguida, losquitos de la Cámara, así como realmente muy doce y bueno. Después vemos, hay un camino de una a4 Hari, lossellosos, 잡anlos y se les vengan a las manos, porque, desmantando, se desmantando los ojos, los ojos de la vida, los ojos de la carne, los ojos de la carne, pero vean cómo estos ojos son son trizumos, y esto no es de suerte, también se Dios nos gustó, para que nosotros, los ojos de la vida, los ojos de la vida, por lo que nos dieron ahora, y el derecho de la vida, de un lado y de otro lado, Este es un árbol de vida, también es un árbol de tres vías, un árbol de nuestra trícita, una trícita, en este árbol de la tierra, tenemos 27 cvíteos, cada cvíteo symbolizó a собой región, administrativo y terterráneo de nuestra región, y aquí está, pero además de esto hay también lía, vemos, en el área, tenemos muy lía, muy muy lía, muy muy lía, muy 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 muy, muy muy muy, muy muy muy, muy muy, Nos encanta la música, la música, la música, la música, la música. y nos vamos a pedir ayuda a todos los que lucharon por nuestra y no 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 nos vamos a empezar desde el trípilio y terminando por el día que ya se fueron de este vida, pero ellos pueden nos ayudarles y ayudarles a todos y nos vamos a dar un mensaje, nos ayudamos a dar un mensaje, para que nos ayudamos a vivir bien, para que nos hubiera para que los materiales y los materiales se comunen en las propuestas y para que nos podamos ver a una vez y nos sorpresa después viene triumfalna planta en este деревo de vida y triumfalna guita que la gente mantiene la ptas ya que se juntan en nuestro rechiculo nuestros materiales y nuestros productos después viene el cosmos, el futuro aquí también las zonas Estoy en el paper de la frontera de la frontera, no se viera ni en el color, ni en el color alto. Aquí tenemos todo el título de la frontera del capítulo de la frontera, y ellos todos estos signos ¡Suscríbete al canal! tener su fuerza. Nuestro rucho no se supone. Hay maestros, que viajaban, pero no se encontraron un lugar donde pudieron que pudieron que pudieron que pudieron. Pero cuando salieron, otros dicen que muy bien, que no se vieron. Porque no se vieron. Es posible que no se vieron los ruchos. Es posible que no se vieron los ruchos. Y él trabaja, ya trabaja. Y el regalo se regaló. En Donetsk se vieron los ruchos. En Donetsk se vio. En Lugansk se vio, no se vio. En Ivanofrancícico, cuando nos vio con Dujnico, pero cuando nos vio, se vio el sonido. Yo estoy en el desgrado de todos. Hoy todos todos tan bueno, tan bueno. Yo les agradezco. Creo que hoy vamos a hablar y conversar, vamos a hablar sobre él, vamos a cantar, vamos a leer los versos. A vez. Y quien quede, a la vez que quiere, se vio que se vio a vio, si vio que se vio, a la vez como vio, que puedes hacer esto. A mi nos dar un pasporte de ruchos del ruchos, que crearmos. Nosotros vamos a tener el ruchos del ruchos del rucho. En cada persona, que se vio al rucho, porque este ruchos del rucho. Y el rucho va a tener el rucho que siempre. Y si tenemos dinero, vamos a tener los ruchos de estos ruchos. En cuanto a la gente que se usamos el páspore, y cada persona nos damos el páspore, donde se nos vamos a dar el páspore, donde se nos dice el páspore, donde se nos dice el páspore. Y cuando vamos a hacer una presentación de este páspore a Kiev, vamos a pedir a todos los pásporeos, que se usamos a todos los pásporeos. Os valen todos los pásporeos, que nos ayudamos a comprarlos aquí, si empezamos a poner trumos, si no podemos arar, si no vamos a salir de la situación. Si alguien dijeron a los hijos, pero dijuvencia de los gente, así como el pásporeos, que... ...y si lesión que la gente se nos da a la sugerencia, si presidencia no viene y no da un pésporeo, si que la gente siente que sí, realmente el pásporeos es la gente. Yo les agradezco a ti, 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 porque luego de la vida más material, lo que luego Dios te da y nos da y nos da, Dios les agradezco a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti. icas a ti, gracias a ti, gracias a ti Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia 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 Gracias. 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 edeнув buying newspapers 成功 Worker Boeces De la vida del conocido velething ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!